En primer lugar, agradecer a la invitación por parte del Partido Comunista a comisiones obreras a esta conferencia política. Pensamos que es importante compartir reflexiones, no vivir de espaldas los unos a los otros y aprovechar esta conferencia para plantear claramente que vivimos un momento oficial, un momento de cuestionamiento del modelo social europeo, de cuestionamiento de lo que han sido los avances en la negociación colectiva, en el derecho del trabajo, en los temas de derechos sociales y que frente a la situación que plantean los capitalistas, por un lado de regular el mercado laboral, de demoler el estado del bienestar, de criminalizar la protesta sindical, es necesario articular la movilización y plantear que hay otra política distinta a la que viene de la Comisión Europea, a la que viene de los gobiernos europeos. En este sentido, los sindicatos hemos planteado claramente una alternativa distinta en la cumbre del G20, en la cumbre social europea que tendrá lugar esta semana. Por primera vez, la Confederación Europea de Sindicatos va a decir no al pacto fiscal que plantea la Comisión Europea, lo cual es importante, además de defender que es necesario refundar Europa y plantear un nuevo contrato social europeo. En nuestro país, las posiciones del Gobierno, con la reforma laboral que han traído más paro, más expedientes, más segmentación del mercado de trabajo, que ha desregulado la negociación colectiva y ha golpeado el derecho del trabajo, que recorta los derechos sociales de la sanidad, de la escuela pública, de la ley de dependencia. Es necesario plantear que hay otra política, no cabe la resignación, hay otra política que significa una reforma fiscal, una reforma verdadera del sistema financiero, no la que se ha planteado desde el rescate financiero. Es necesario una política que cambie el modelo productivo, una política que vuelva a situar la negociación colectiva en el centro de las relaciones laborales. Con Misiones Sobrenas somos partidarios de un consenso político por la recuperación económica por el empleo y en este sentido vamos a continuar la movilización. Hoy son los meneros, en septiembre habrá más movilización, en octubre habrá más movilización. Se trata de mantener un proceso de movilización sostenida para hacer cambiar la política. ... ... ¡Suscríbete al canal!